Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga. Este museo lo descubrí como hace unas dos semanas, era verano, no había mucho que hacer, y me puse a buscar en Google qué había cerca de los Andes, San Felipe. Y bueno, me pareció este Centro Cultural. Hola, ¿qué tal? Estamos con don Edgardo Bravo, director del Centro Cultural y Museo Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Calle Larga. Vamos a hacer algunas preguntas para que lo conozcan y puedan saber un poquito más de este Centro Cultural. Hola, don Edgardo, ¿cómo ha estado? Le queremos hacer unas preguntas para este canal. Quisiera saber más o menos en qué año empezó el Centro Cultural, cómo se gesta, quiénes están a cargo, qué tipo de actividades realizan. Hola, bueno, primero que nada felicitarte y desayarte la mejor de la suerte y el éxito en este canal que estás creando y que permite dar a conocer los patrimonios del Bahía Concagua y en este caso particular nuestro Museo y Centro Cultural. Esto se comenzó a abrir a público en el año 2013. Ambos edificios han estado acá desde hace casi 100 años, pero por las distintas visitudes de la vida han tenido varios momentos. Primero que nada la casa natal del presidente Aguirre Cerda, una construcción de 1850, que acogió por supuesto a su familia, él vivió su infancia, su adolescencia y también ya de adulto venía a visitar a su hermano y a su madre. Y luego, en el año 1939 aproximadamente, él adquiere la propiedad al resto de la familia y la compra para hacer una noble contribución al desarrollo de Bocuro y de Calle Larga, que fue la construcción de la escuela La Granja, que es el edificio más grande que forma este conjunto y que es la escuela que el presidente Aguirre Cerda le regala a su pueblo natal. Esto es muy simbólico a un presidente que se desprende de su propiedad para regalarle una escuela a este pueblo rural donde él nació. Eso nos demuestra la altura y la visión de estadista que tenía don Pedro ahí recién. Y bueno, ambos edificios se restauraron, como te señalaba, en el 2013 y ahí se convierte la casa natal en museo y la ex escuela en el centro cultural. Desde ese año nosotros nos dedicamos a difundir el patrimonio, la historia, la cultura, el folclor, la ciencia, a través de conciertos, talleres, experiencias que vienen a participar las distintas personas, los turistas, los estudiantes, las agrupaciones. Así que un espacio abierto de la Municipalidad de Calle Larga, completamente gratuito, en la cual tú vas a encontrar desde exposiciones visuales vinculadas al arte, exposiciones de historia, exposiciones de ciencia, charlas, espectáculos diversos vinculados a la cultura y también, por supuesto, lo más importante, conocer en profundidad cuáles son los principales aspectos de la vida y obra de don Pedro Aguirre Celda en nuestro museo. Ricardo, ¿cómo puede hacer la gente que viene de Santiago o de Valparaíso para llegar acá? Bueno, ahora todo está ubicado a través de los distintos sistemas virtuales, ¿no es cierto? Googlea nuestro nombre, museo, y aparece la localización. Pero si uno viene de forma normal es bastante fácil, ¿ya? Es el único museo que tiene la Comunicalle Larga, así falta preguntarle a cualquier ciudadano acá y lo va a orientar, ¿ya? Y también en tiempos, nosotros de Santiago estamos prácticamente a una hora, desde Valparaíso a dos horas, el tránsito viene expedito generalmente, nosotros estamos abiertos de días lunes a sábado, ¿ya? El sábado abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Los domingos a veces abrimos los eventos que tenemos, ¿ya? Generalmente a veces hacemos eventos de sábado y domingo y ahí se va haciendo. Todo está, la información de nuestras actividades están en el Facebook, Pedro y Reserda, y también en el Instagram. Bien, aquí estamos en la sala que es nuestra Galería de Arte del Centro Cultural. Es un espacio que habilitamos ya desde el 2013 y que acoge a distintos artistas, tanto locales, regionales, nacionales y también internacionales. Hemos tenido muchas exposiciones en estos años. Pero actualmente, durante este verano del 22, estamos recibiendo la exposición que acoge, que reúne el cuadro de dos destacados artistas premios nacionales de arte, con Roserru y José Valdas, destacadísimos pintores nacionales, ambos premios nacionales de arte. Y lo que tienen en común, y por eso está esta exposición, que se llama Lejano Pétalo de Mar, es que ambos llegaron, siendo muy jóvenes, en el barco Winnipeg, este barco famoso que trasladó refugiados españoles de la Guerra Civil de España, y que llegaron a Chile respaldados por la labor del poeta Pablo Neruda, y con el auspicio y respaldo, por supuesto, de Pedro Aguirre Serra, quien los acoge y son la primera gran migración de refugiados que recibe el país. Ellos, por supuesto, se insertan en el mundo nacional, y ejemplo de ellos son estos dos destacados artistas que con el correr de los años lograron la distinción de premios nacionales de arte. José Valme y Roserru. Me encuentro en uno de los salones del Centro Cultural Pedro Aguirre Serra, en una exposición destinada a dar a conocer, a tanto a los niños como a los adultos, cómo funcionan los humedales de nuestro país. Está muy entretenido, vengan, vale la pena, y recuerden que no tienen ningún costo, cuando puede cualquiera venir y disfrutar de todo esto. ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos en la biblioteca con Edgardo, el director del Centro Cultural. Cuéntanos, Edgardo, ¿cómo podemos acceder a esta biblioteca? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puede venir la gente en estos tiempos en que hemos retrocedido a fase 3? Sí, puede venir la gente, y precisamente nosotros sabemos que el mantenernos un poco limitados en las actividades también nos puede dar la oportunidad de volver a encontrarnos con la lectura, la lectura, la investigación, la distracción también que producen las revistas, los libros, frente a la situación pandémica que estamos viviendo. Por lo tanto, nuestra biblioteca está abierta, y es bastante agradable. Es completamente gratuita, solo tiene que venir la persona que quiere hacerse socio con su carnet, o bien, si alguna persona ya es socio de otra biblioteca pública, de cualquiera de las comunas del Valle de Concagua, basta que también se acerque con el carnet y quede registrado ya como socio de otra biblioteca, y le prestamos los libros. Así que trabajamos en red también con otras bibliotecas públicas, y la idea es que la gente pueda tener acceso directo a estos libros justo desde acá, porque la gente puede escoger los libros que le interesan, hay distintas temáticas, tenemos un gran cantidad de libros vinculados a lo que es la ciencia, a la astronomía en particular, ya que acá en el Centro Cultural también funcionan los dos observatorios astronómicos de la evaluación astronómica Pocuro, así que hay una línea importante de libros en ese desarrollo, y también en lo que es el patrimonio. Bueno, aquí estamos entrando a la casa natal del presidente Pedro Aguirre Cerda, que hoy está convertida en museo. En una de las alas del Centro Cultural podemos encontrar el busto del presidente Pedro Aguirre Cerda. Él se crió en esta casa. Esta casa corresponde al edificio central del terreno donde actualmente se encuentra emplazado el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. Se trata de una casa rural de adobe con un doble corredor exterior y cuatro habitaciones, que posiblemente data de mediados del siglo XIX. En ella vivió el expresidente hasta los 18 años junto a sus 10 hermanos y su madre. Este edificio fue declarado Monumento Nacional en el año 1972. Hay cosas muy interesantes que ustedes pueden encontrar y descubrir en este lugar. Ya estamos finalizando el recorrido por el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. Recomendarles que vengan. Está en la localidad, en la Comunica y Largo, localidad de Bocuro. Realmente vale la pena. No se van a arrepentir. Chau, chau. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Gracias.